¡Hola a todos! ¡Aca en MasamuneTV! ¿Cómo están compañeros cazadores? Bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal. ¿Cómo están? ¿Lo están pasando bien con los vídeos de armas? Estoy seguro que sí. Ya quedan poquitas armas, aunque faltan las que más me gustan. No sé por qué Capcom la dejó para el final, para que hiciera vídeo todos los días esperando las armas que me agradan. No ha salido la espada corta, no han salido las duales, pero sí el día de hoy salió la ballesta ligera. Y tengo algo que confesar. Resulta que yo empecé a jugar con ballesta en el Monster Hunter Freedom Unite hace muchos años atrás y desde esa época que me llamó la atención porque jugando Monster Hunter Freedom Unite y jugando con amigos me di cuenta, tarde eso sí, que hay algunos monstruos que son más fáciles de eliminar con cierta arma y no con otra. Obviamente yo en esa época iba con todos los monstruos con katana y obviamente había monstruos que eran más difícil con katana. Entonces empecé a probar la ballesta ligera y había monstruos que se hacían muy fáciles de matar con ballesta ligera. Les recomiendo a todos los nuevos del canal que hay una serie acá en MasamuneTV del Monster Hunter Freedom Unite, ahí pueden verme usando ballesta ligera en ese juego. Nos pasamos toda la aldea del Freedom Unite, me parece, si no recuerdo mal, con arco y con ballesta ligera. Así que vayan a verla. Entonces, desde esa época que he utilizado la ballesta ligera en algunas versiones, en algunas generaciones, la usé como soporte, como apoyo al equipo, sobre todo en el Monster Hunter 4. Luego en la tercera generación y en la cuarta generación utilizamos mucho las ballestas con disparo perforante y cuando salió el disparo rápido perforante fue mucho mejor. Y se ha utilizado, obviamente, ahora en la quinta generación se utilizó mucho en Monster Hunter 4 Iceborne y también en Rise Sunbreak, sobre todo las ballestas de disparo perforante y también las que disparaban disparos explosivos ya que dejaban noqueado a los enemigos. Muy útiles para jugar en grupo ya que permitía hacer mucho daño a las bestias. Pues bien, el día de hoy mostraron cómo será la ballesta ligera o por lo menos mostraron una parte de cómo será la ballesta ligera en Monster Hunter Wilds. ¿Por qué les digo esto? Porque el vídeo me dejó más dudas que certezas en algunos aspectos. Como ustedes saben, la ballesta ligera tiene mucha movilidad y lo primero que mostraron era que uno podía hacer el esquive o el deslizamiento con el cazador y después disparar con la ballesta ligera de manera muy rápida. Eso ya se ha visto en otros juegos y se mantiene ahora en Monster Hunter Wilds. Otra cosa que me llamó la atención es que cada disparo o disparaba tres balas al mismo tiempo. No sé si eso es disparo rápido o es el disparo normal porque la ballesta pesada también disparaba tres disparos con cada cartucho. Entonces a lo mejor ahora los disparos normales, sin disparo rápido se podría decir, son de tres balas habría que revisar y verlo en la versión final. Pero la movilidad y el deslice, el slide del cazador se mantiene en esta nueva generación y podemos disparar luego rápidamente para posicionarnos a un costado el enemigo, por detrás, en la cabeza, etcétera. La movilidad es una de las cosas que primero mostraron de la ballesta ligera y luego mostraron el modo especial que es un modo donde uno gana energía y con esa energía puede potenciar los disparos. Ahí nos mostraron los disparos potenciados que con un cartucho disparaba varias veces el cazador. Ahí sí nos mostraron el hub del arma donde se veía claramente que gastaba un disparo del arma pero salían cuatro balas o tres balas no recuerdo bien y por lo tanto eso sí podíamos observar que con esta energía que acumula la ballesta ligera podríamos potenciar los disparos y disparar más veces gastando solamente un cartucho. Lamentablemente y si no me equivoco sólo mostraron disparos normales. No vimos nada de disparo perforante ni disparo abanico, no vimos disparo explosivo ni disparos elementales, por lo tanto ahí está mi duda más grande. Si va a volver en esta sexta generación el disparo rápido por ejemplo de fuego perforante o fuego normal o si va a volver otro tipo de disparos como el disparo rápido de... ¿Cómo se llama este disparo que hacía como unos tajitos? Disparo de corte podríamos decir, no sabemos si va a volver el disparo de corte ni los disparos explosivos, si van a volver también los disparos rápidos con esas balas o si todo se va a cambiar con este sistema de energía. Por ejemplo si tuviéramos cargada el arma con disparo de fuego y usáramos esta energía, a lo mejor también dispararíamos tres balas de fuego con un solo cartucho. Irán a sacar el asunto del disparo rápido de las ballestas ligeras y lo van a cambiar por este modo energético que nos daría más disparos por cada cartucho. Esa es una de las dudas que tengo del arma y que seguramente lo vamos a dilucidar en un futuro cuando tengamos la demo y podamos probar precisamente el arma. También mostraron que viene de vuelta la mina que se colocaba en el suelo que dejábamos no cierto ahí plantada en el terreno y que el monstruo cuando la pisara explotaba y también la podemos hacer explotar con disparos y por lo que vi también dura tres veces, o sea puede explotar hasta tres veces una mina. Si no me equivoco en el hub principal también mostraron tres como íconos que a lo mejor muestra que vamos a poder colocar como en versiones anteriores tres minas al mismo tiempo en el suelo para hacer mucho más daño al enemigo. Y lo último que mostraron compañero es el disparo especial que se activa en el modo enfoque, si no me equivoco es como un disparo concentrado que explota en el enemigo y que con él vamos a poder atacar los puntos débiles de las bestias. Eso es principalmente lo que mostraron de la ballesta ligera, como les digo me salta la duda aún si es que va a volver el disparo rápido a la ballesta y si ese disparo rápido o no se va a reemplazar con esta nueva barra de energía. Pero déjenme abajito en los comentarios ¿Qué les pareció la ballesta ligera? ¿Les gustó? ¿Le encontraron algún cambio nuevo que yo no me fijé? Por favor colóquenlo abajito en los comentarios para que podamos leerlo y entre todos destripar esta arma que no se usa mucho pero que tiene sus adeptos y tiene sus fanáticos. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto acá en MasamuneTV. Bye bye, adiós adiós.